Buenas tardes, soy Marcelo de motosirrepuestos.com Les quiero mostrar una bobina de alta tensión Este tipo de bobinas son para motos de velocidad, de alta performance No son para motos chinas, son para motos que tienen encendido digital Tipo motos ZX6, ZX10 Que sean carburadas No son para motos que traen inyección electrónica Son para motos que vienen carburadas Bueno, nada, esta bobina está disponible en Santiago de Chile para la venta En todo Chile Y lo pueden comprar online en motosirrepuestos.com Para más información pueden presionar el link Que va a salir a continuación del video Para saber el precio y disponibilidad acá en Santiago Me despido de ustedes Si se quieren suscribir al canal Siempre les estoy mostrando las novedades que me llegan a Chile Y que tenemos en la venta en motosirrepuestos.com Muchas gracias, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video